Partido de la U, unidos como debe ser. Eliezer Arboleda Torres, por una buena aventura, con más oportunidades, camino a la prosperidad. Eliezer Arboleda Torres, el gran puerta a puerta, en la Comuna 5. Por una buena aventura, con más oportunidades. Por una buena aventura, con más oportunidades. Es Eliezer Arboleda Torres, hay nuestro próximo alcalde. El pasado domingo, el candidato a la alcaldía por el partido de la U, demostró por qué será el próximo alcalde de los bonaverenses. Más que espectacular, fue el puerta a puerta realizado por el candidato a la alcaldía del partido de la U, Eliezer Arboleda Torres. Bien, el pasado domingo, salió a caminar por toda la Comuna 5 de Buenaventura, doblando el número de simpatizantes que lo acompañaron en el puerta a puerta anterior. Partido de la U, unidos como debe ser. Por el Eliezer Arboleda hay que votar, porque consideramos que es la mejor propuesta del momento de los candidatos que hay. Y no obstante eso, es el candidato de la U, y es el único que no tiene compromisos políticos con los pulpos de Buenaventura. Acompañemos al candidato, nuestro alcalde Eliezer Arboleda Torres, porque me parece la mejor propuesta para Buenaventura, un muchacho transparente, hijo de Buenaventura. Por una buena aventura, con más oportunidades, por una buena aventura, con más oportunidades, es Eliezer Arboleda Torres, hay nuestro próximo alcalde. Partido de la U, unidos como debe ser. Sencillamente es para darle gracias a Dios Todopoderoso, a los líderes, lideresas, amigas, amigos, vecinos, parientes y familiares, a los aspirantes al consejo, a los aspirantes a las juntas administradoras locales, a mi esposa, a mis hijos, y a cada una y a cada uno de ustedes, por el acompañamiento que nos han hecho al puerta a puerta, camino a la prosperidad de la comuna número 5. Partido de la U, unidos como debe ser. Por una buena aventura, con más oportunidades, por una buena aventura, con más oportunidades, es Eliezer Arboleda Torres, hay nuestro próximo alcalde. Partido de la U, unidos como debe ser.